pueda salir lo mejor posible. ¿De robación a la inmordazla, por ejemplo? Bueno, eso no hace falta venir a este acto, eso estamos trabajando constantemente y esperemos que pronto podamos ya conseguir una nueva, una reforma en profundidad de la Línea de Seguridad Ciudadana para recuperar todos los derechos y libertades que nos robó el Partido Popular. Muchísimas gracias.